Así como lo viste en el avance que acaba de terminar en el próximo capítulo de tu telenovela Marea de Pasiones estaremos viendo que María Inés le estaría diciendo a su hijo Felipe de que ella sospecha de Elena por haberla querido envenenar con el pesticida que estos encontraron. Además también estaremos viendo que Felipe estaría tomando el frasco donde está el pesticida para tomar las huellas digitales para determinar si Elena tuvo algo que ver con esto. Además también por otro lado estaremos viendo que Luisa se estaría reuniendo con Marcelo y esta le estaría pidiendo perdón por todo luego de que esta se enterara de que Marcelo no tuvo que ver con nada con la muerte de su padre. Y finalmente estaremos viendo que Anita estaría reunida con su madre Leonor y es aquí que esta le estaría confesando de que ella es leviana. ¿Será que ahora Zahid no tiene con qué chantajear a Anita? Déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que siga disfrutando de tu telenovela Marea de Pasiones de lunes a viernes por el canal de las estrellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!